En la pista, lote número 18, son tres vacas horras, el peso total para ellas es de 1.080 kilos, el peso promedio para cada una es de 360 kilos procedentes de cimitarra, la base de 5 mil pesos por kilo pesadas a las 10 y 17 de la mañana, lote número 18